Todas las mañanas, las mañanas que vienen acá al balneario son así, son algarabía permanente, demanda permanente, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer hoy, mañana, qué hacemos, pasado, tenemos que hacer baile, tenemos que hacer folclore, tenemos un montón de actividades, están esperando, vienen antes de la hora para salir todos juntitos a caminar, las actividades que se realizan en la colonia de verano, que empezamos el día 4 de enero, ya alargamos la colonia de verano con los adultos mayores, empiezan haciendo caminata por la costanera, se reúnen luego en el gimnasio a cielo abierto, hacen un poquito de gimnasia localizada, vienen abajo del balneario y hacen lo que están mirando ahora, que es un poco de baile, un poco de risa, un poco de contarse las cosas que pasaron el día anterior, vienen a hacer sociales y a hacer un poquito de estiramiento, hacen juegos recreativos, hacen juegos competitivos, y bueno, yo les quería agradecer que están acá, porque realmente hay que difundir esta actividad que es maravillosa, y bueno, los días que se reúnen, los días y horarios de la colonia de verano son lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana acá en el casino. Bueno, ¿todavía hay inscripción? Todavía, sí, se inscriben acá mismo, no hace falta que vayan a ningún lado, o sea, vienen a la actividad y acá mismo los inscribimos, ningún problema. Los van a inscribir los profesores que están a cargo de la actividad, que son Jorge Pérez y Lilia Gaspar, ¿sí? Sí, lunes, miércoles y viernes vienen acá, pero implementamos una actividad de taller, de tango y de folclore los días martes y jueves en el Club Sport, en la sede del Club Sport. Entonces, tienen actividad los 5 días de la semana para recrearse, para convivir socialmente, y para vivir un tiempo de bienestar, ¿no?, en la actividad permanente. Quería contarles también que tenemos muchos proyectos, que estos van a ser extendidos a lo largo del año, pero básicamente, invitarlos a que vengan a la fiesta del pueblo a Sabores del Mundo, que vamos a tener un stand donde vamos a estar repartiendo pochoclos. Para la gente que se acerque, vamos a estar repartiendo un folletito de informativo acerca de cuáles son las actividades que desarrolla la Jefatura de Adultos Mayores, juntos con sus profesores. Ellos van a estar haciendo una coreografía, van a estar mostrando parte de lo que les gusta hacer, que es bailar. Y, bueno, también contarles que esto tiene varios pilares, ¿no?, la actividad esta. Esta actividad no solamente es deporte, sino que estamos muy relacionados con la parte cultura y desarrollo social. Para poder llegar a desarrollo, con desarrollo social, vamos a poder llegar a los barrios con actividad, vamos a poder estar en las plazas trabajando y mostrando lo que ellos hacen en relación con actividades culturales y deportivas.